Y ahí está, bueno, la marcha más cervecina ¿Qué es eso? Tú me mirabas, yo me miraba Esa guinación, amor ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos, cultivadores! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No dejaste bailar! Ahí está Noche de luna era hasta aquel momento Cuando fuera la tierra y nada me meto a la vida Noche de luna era hasta aquel momento Cuando fuera la tierra y nada me meto a la vida No me desplazito Dímelo en el secreto Y a mí no me gusta Y a vos basta, déjame Ándame despacito Dímelo en el secreto Y a mí no me gusta Y a vos basta, déjame Que bonito ¡Mira, qué bonito! ¡Vamos a ultimadores de la bali! ¡Oye, pero la bacha va a ser de silla! ¡Llevo a tomar su cerveza! ¡Eso, eso! ¡Llevo a tomar su cerveza! 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 Divertamos y decida Y con mucho polipio Que sigue, 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 sigue Estamos los cultivadores de la moda de Santa Rosa Y para bailar y para gozar Esa es la Fue, fue, por la cintura Fue, fue, por la cadena Que no tiene nada, que no tiene nada Que no tiene nada, que no tiene nada Porque no hay radio, olvídalo Y con mucho dinero, que no tiene nada Que no tiene nada, que no tiene nada Y con mucho polipio Fija en su camino Yo les vio Porque no hay radio, olvídalo Y esa bóñecita Bailamos, 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 bailamos Bailamos, bailamos, bailamos Y eso, 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 eso Sibe, sigue bailando, sigue bailando A ver, Rivas, Moina Hemos terminado, que está de mucho doloroso Recórdanos, y de tu cariño Yo y mío, buscando batallos Yo, sí, de tu cariño Hemos terminado, que está de mucho doloroso Recórdanos, y de tu cariño Yo y mío, buscando batallos ¡Suscríbete al canal! Uno, punto, 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 punto Por lo que estoy пальcimando y cada uno no tiene que se caer Y voy hacer Uniendo a Amrapante ¡pampuñame la balanza, arriba! ¡gama no la balanza, arriba! ¡toma! ¡para la balanza! y salta 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 y 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